Y con eso estamos, estamos bien. Aquí sale la línea, la pelota, buen fildeo, el tiro a la inicial y bueno, me parece que esta es una muestra de lo que ha sido el partido el día de hoy. Gran fildeo de Ramiro Peña, es un trueno el que salió de...